Gracias, buenas noches. Los vendedores y propietarios de licorerías y colmadones de esta provincia, Elías Piña, argumentan que las medidas propuestas que incluyen sanciones de cárcel y multas para aquellos que consuman alcohol en calles y aceras, no serán viables para la República Dominicana. Yo creo que eso no se va a aprobar porque mayormente aquí, en los pueblos de la República Dominicana, la gente se recrea en vía pública y no le gusta tomar en sitios cerrados, mayormente en sitios abiertos. Aunque algunos consideran oportuna y bien intencionada la propuesta legislativa, creen que afectaría la economía de un sector que depende de esa actividad. Bueno, como comerciante y en la sociedad yo veo que eso está mal porque cómo se va a divertir la gente en esta Navidad, cómo la va a pasar, cómo va a pasar con sus seres queridos, cómo van a venir a recrear, si le van a venir con esa medida. La verdad lo veo mal porque entonces vamos a estar afectados a los comerciantes y va a estar afectado también el área pública. Podemos evitar desgracias y tener un poco más de paz en el pueblo, pero también está lo que es las ventas de los negocios, pueden bajar, ¿me entiendes? En el caso de nosotros, los comerciantes que tenemos negocios de bebidas, ahí vamos a tener una baja. El artículo principal de la iniciativa prohíbe la venta, expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, sin excepciones. Aquellos que violen estas disposiciones podrían enfrentar penas de hasta 30 días de prisión correccional o multas de hasta 30 salarios mínimos. En Elías Piña, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches.